¿Qué es la ley de los derechos de las personas adultas mayores? La ley de los derechos de las personas mayores de 60 años, adultos mayores que en su mayoría ya no pueden valerse por sí mismos y que tienen que recurrir en una de esas ironías de la vida al manto protector de sus hijos o de sus familiares. De esta población de adultos mayores, el 57% viven con alguno de sus hijos o familiares, que implica que al menos 5 millones de mexicanos que salieron de la actividad productiva y que desgraciadamente no tienen cómo valerse por sí mismos acudan a esta ayuda. Esta situación de vida produce muchas veces un efecto desbastador para la economía de las familias. Es común que algún miembro de la familia tenga que abandonar su actividad económica productiva para hacerse cargo del cuidado del papá o de la mamá, de la abuelita o del abuelito. Con el dictamen que hoy estaremos aprobando, millones de adultos mayores en México podrán disfrutar del principal beneficio que esta reforma plantea, que son las residencias de día en las cuales recibirán asistencia para la salud, alimentación, aseo, actividades recreativas y culturales, para después volver a casa con sus familias, para seguir integrando este núcleo familiar y protegiendo a la familia en cualquiera de sus formas. Pero además, esta reforma detonará un beneficio colateral, ya que millones de mexicanos que actualmente sacrifican su estabilidad económica y muchas veces su realización personal, para poder así cuidar a quienes les dieron vida y pagar esta deuda familiar, podrán volver a reintegrarse a la fuerza productiva de nuestro país. Además, la reforma que estaremos aprobando establece como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores el difundir y operar las residencias referidas por parte de los tres órdenes de gobierno. Este es un paso definitivo para consolidar nuestro futuro, pues si hoy apenas rebasamos los 12 millones de adultos mayores, para 2020 la población será de 14 millones y para 2050, 32 millones de mexicanos estarán en esta condición. En definitiva, lo que aprobaremos el día de hoy tendrá un impacto real y positivo en la sociedad, porque de este presente que estamos construyendo hoy y por lo que está por venir. Con esto, refrendamos nuestro compromiso de construir desde este recinto legislativo el entramado jurídico que asegure un mejor presente y un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Pocas veces podemos desde esta tribuna hacer justicia, y hoy estamos haciendo justicia con nuestro pasado para enfrentar nuestro futuro. Les agradezco a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, por aprobar este dictamen y pueden estar seguros que en el futuro esta será una de esas acciones por la cual nuestra gente nos reconocerá. Muchas gracias y enhorabuena.